Un hecho insólito ocurrido en la cooperativa Linti en Coyique en Comas, luego que fiscalizadores y personal de Serenazgo se llevaran las balanzas de los comerciantes en esta zona. Sin embargo, lo que denuncian algunos es que no solo se llevaron sus balanzas, sino también dinero en efectivo. Señora Gaby, estamos en vivo para Exitosa. ¿Qué es lo que sucedió el día de ayer? El día de ayer vinieron fiscalizadores, dice, pero no se identificaron en ningún momento. Vinieron, me acordaron como 20 personas, de las cuales una mujer entró de frente, me puso la pesa en la balanza y me dijo que tenía 995 gramos, de los cuales me dijo, ¿está robando peso? De los cuales no, porque estaba a favor del público. Y agarra, se llevaron mi balanza, pero yo he forcejeado, me he ido correteando hasta afuera, he recuperado mi balanza, gracias a Dios, pero el platillo me quitaron, aparte de golpes, me han empujado, me han golpeado, me han tirado al piso, hay testigos, y cuando he regresado ya no estaba mi dinero. ¿Cuánto es lo que se han llevado? Valor de 500 soles, señorita. ¿Cuál es el pedido que está haciendo? Por favor, el alcalde, ¿cómo va a proceder de esa manera? ¿Cómo va a trabajar con esa clase de gente? Ellos son prácticamente delincuentes, han venido de frente a robar, porque no solamente mío, se han robado de varias compañeras sus balanzas. Eso es robo, eso no es, en ningún momento nos han dicho, ¿sabe qué? Señora, vamos a verificar la balanza, o vamos a ver si robo o no roba para llevarnos la balanza, nada. Bien, entonces, reiteramos, hacemos un pedido al alcalde, Ulises Villegas, para que venga a dar explicaciones aquí a los comerciantes del mercado cooperativo Inti en Coyique. Información para los 95.5 de la FM, exitosa la voz que integra el Perú.